Se estuvo tratando el tema de la ubicación de los terrenos, ya la teníamos, ¿no es cierto? Eso sí, y bueno, los últimos detalles para después reunirnos con los comisionistas, ¿no? Las inmobiliarias, ya presentando la próxima reunión, los vamos a reunir con las cinco inmobiliarias, ¿no? Y bueno, un detalle más, que van a llevar, tenemos que esperar una semana más, creo que lo van a llevar al Consejo Liberante para aprobarlo, ¿no? Bueno, a todo esto lo dijo Abelino ayer, con las cinco instituciones tenemos reunidas, sí, sí. Bien, digamos que está todo listo, está todo preparado, ya está prevista la reunión con las inmobiliarias también. Sí, está prevista, falta confirmar la fecha con las inmobiliarias, porque ya nosotros, la parte nuestra, la teníamos tratada con la inmobiliaria que corresponde a nosotros. Pero cada cual, si hay una inmobiliaria, son cinco, ¿no es cierto?, que van a estar ahí. Bien, ya cada una de las instituciones contactó a una inmobiliaria para que comiencen a trabajar en la organización de la venta. Exactamente, claro, sí, sí. Para saber, eso es lo que van a hacer la tasación, ya se van a poner de acuerdo entre las cinco, para poder tasar los terrenos, bueno, que sea accesible la venta, ¿no es cierto?, tampoco pedir lo que no corresponde, sino pedir lo justo y que pueda la gente adquirirlo, ¿no es cierto?, es la idea. Hasta acá, ¿todo marcha bien para las instituciones? ¿Han podido plantear sus dudas si las tenían? Sí, tenemos toda la oportunidad, la gente va preguntando, cada una de las comisiones van preguntando, las dudas que tienen, van anotando, se van sacando las dudas, ¿no?, la gente del teatro, nosotros, cada uno, hay una apertura hacia cada una de las instituciones para poder preguntar y, bueno, preguntar lo que nos queremos saber, las inquietudes que tenemos, que nos vamos a ir reuniendo con este tema porque va a haber mucho para reunirse acá, ¿no? Seguro, seguro. Bueno, se hablaba o en algún momento trascendió que ya incluso había interesados en la compra. Hay interesados, hay gente, hay instituciones que tienen interesados, la misma, la nuestra misma, tiene interesados también ya, nuestra institución. Bueno, pero bueno, eso lo van a tener que tratar con la inmobiliaria cuando sea el momento. Claro. Eso va a salir quiturado, va a estar todo listo, está la venta para salir quiturado al nombre de la persona que lo compre. Ajá, bien. Pablo, en rasgos generales sabemos que hay terrenos en diferentes lugares de la ciudad, pero ¿recordás las ubicaciones como para que la gente ya sepa, aquellos que estén interesados en comprar? Algunos sí me acuerdó, sí. Algunos cerca del barrio de la Escuela Técnica, barrio de Deportivo, talleres, por ejemplo, el canal Pairó, Fonavi al fondo también. Hay terrenos buenos, hay más o menos, y de todo, ¿no? Va a haber para distintos precios, ¿no es cierto? Seguro. Pero hay varios terrenos, y hay buenos, hay algunos muy buenos, y todos más o menos, y todo lo va a ser del precio que se le ponga, todo eso tiene mucho que ver, ¿no? ¿Cómo continúa ahora? ¿Cuándo? ¿Y será la próxima reunión? La próxima reunión, a confirmar con la gente organizada ahora, con los que están a cargo, ahora van a buscar, están tratando de buscar la manera de juntar los comisionistas, cada una de las inmobiliarias. Ahí ya vamos a tener la fecha y, bueno, se lo comunicaremos, ¿no es cierto? Bien, está a confirmar todavía. ¿Hay una reunión ahora entre las instituciones? Y va a decir, pero ahora tenemos que esperar que se reúne el Consejo Deliberante. Ah, no pueden avanzar hasta que el Consejo Deliberante no lo trate. Y porque ahí tiene que ser la ley o la aprobación, no sé cómo es el tema ahí, ese es el tema de la municipalidad. En esa parte, tiene que ser aprobada la ley, ¿no es cierto? Bien, bien. Pablo, bueno, estaremos atentos, por supuesto, hay muchísimo interés en todo esto, fundamentalmente la gente tiene interés en las instituciones y queremos ir conociendo todo lo que va ocurriendo, así que te agradecemos muchísimo por estos minutos. Bueno, también aprovecho para decirte que ahora se reúnen todas las instituciones, el grupo de instituciones, a las 13.30, en breve minuto, que estamos reuniendo allí en el Centro de Jubilados a cada una. Son más de 30 instituciones que nos estamos reuniendo. Ajá. ¿No son las cinco...? No, 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 esto es el... Se ha creado un grupo de instituciones para reunir todas las instituciones y presentando trabajo y distintas ideas. No tiene nada que ver con esto. Ah, está bien. ¿Y esto es un proyecto aparte? ¿Esto es algo que están trabajando en...? Eso salió antes que de esto, ¿no? ¿Nunca se te comunicó esto? ¿Nunca lo salió? No, la verdad que no, por eso me sorprende, pensé que era una reunión de las cinco instituciones. Ah, bueno, bueno, traté de averiguarlo, hay gente por otros lados, también no solamente yo, pero te digo que la mayoría de las instituciones que me canto, ¿no? Sí. Están buscando unirse todas juntas para tener proyectos, para hacer algo así, ¿viste? distintas cosas, trabajar en conjunto. Y tenés mucha gente para conversar, tenés a Sean Fauré, tenés el Banco Credit Copa, hay mucha gente que está en este grupo, Cámara de Comercio, que te pueden comunicar y decirte más detalles de todo esto. Bien, bueno, vamos a intentar averiguarlo entonces, muchísimas gracias. Bueno, no sé por qué. Que tengas buen día, Pablo. Gracias, eh. Hasta luego. Hasta luego.